Mi nombre es Miguel Ángel Galván, soy ortopedista infantil, dedicado a la cirugía ortopédica infantil y una de mis pasiones, la osteogénesis imperfecta. Vamos a comenzar una serie de charlas sobre osteogénesis imperfecta. La primera va a hablar de lo que es la enfermedad y algo de lo que es el tratamiento médico. En la segunda vamos a hablar un poco del tratamiento quirúrgico. Y en la tercera vamos a hablar un poco de los trucos, o digamos, de los tips and tricks para la colocación de los clavos intramedulares. Comenzamos entonces con la primera parte del tratamiento médico. La expectativa de vida y la densidad ósea de una persona puede tener una gráfica como esta. cuando se tiene una densidad ósea normal. Pero cuando se tiene una densidad ósea afectada desde el punto de vista genético, la expectativa de vida puede disminuir y tener una gráfica como se ve aquí en verde, tener una expectativa de vida disminuida, una calidad de vida también. La osteoporosis infantil tiene muchas causas. Vamos a hablar de la más grave de todas, que es la osteogénesis imperfecta. La osteogénesis imperfecta es un problema genético en el cual está afectada la producción de colágeno. Y el colágeno es una sustancia que nos da la estructura y soporte del hueso. En el cromosoma 17 está la información para la producción de colágeno por parte de los fibroblastos y esta se puede ver afectada por un error en este cromosoma. El colágeno nos da la estructura como un símil que se ve en esta lámina, donde tenemos una estructura de una columna que tiene un andamiaje metálico y se le coloca concreto y la unión de los dos nos da una columna absolutamente fuerte, capaz de soportar muchos pisos o mucho peso en un edificio. Pero cuando se tiene que el andamiaje es de mala calidad, este edificio se puede venir abajo. Ahora, eso es lo que yo trato de explicar en un hueso que tiene un andamiaje, que es el colágeno, de mala calidad. Y el concreto sería el símil del calcio. Cuando entonces tenemos una fractura, la persona va a un sedentarismo, vamos a decir, a una poca movilidad, que va a llevar una osteoporosis secundaria y lleva a otra fractura, produciéndose un círculo vicioso, donde el metabolismo del calcio, aunque no está primariamente afectado, se va a ver afectado de alguna forma. Las deformidades pueden ser tan severas como esta. Y se van a afectar otros tejidos, además del sistema óseo, el sistema dentario, la dentinogenesis imperfecta, y por la transparencia de las escleras, las escleras pueden verse azuladas, no siempre puede verse inclusiva en casos severos normales. Sordera, por afectación de los huesecillos del oído, que se ve después de la segunda década. Y por la actitud ligamentaria, la cual es relativamente leve, pero se puede palpar. Hernias, equimosis, una sudoración profusa, y una temperatura basal poco más elevada que en los pacientes normales, que puede llegar a 37.8 y 38 grados centígrados. La fascia de estos pacientes, y en la tipo 3, que es una de las más severas de los que viven, también tiene una forma triangular con la hipoplasia del maxilar superior, que da una apariencia de prognatismo, la implantación de las orejas un poco más inferior. Aquí ven la hipoplasia del maxilar superior, una mala oclusión, como se ve en esta lámina, un color de los dientes poco más amarillento, y los dientes incisivos más aserrados. Pueden producir esas fracturas en los molares, y llevar a caries, lo cual agrava el problema de maloclusión. En esta lámina, de mi amigo y colega, el doctor Osvaldo Lazala, de Bogotá, hace una inferencia matemática, donde si tenemos una incidencia de 1 por cada 10.000 a 20.000 nacidos vivos, en Colombia, con 47, 48 millones de habitantes, podríamos tener 5.200 pacientes afectados por esta enfermedad. El diagnóstico se hace básicamente por el cuadro clínico, el estudio genético, hoy en día es más fácil, la radiología, digamos que es la segunda herramienta más importante después del cuadro clínico, la densitometría ósea, y últimamente los estudios bioquímicos y enzimáticos, los biomarcadores óseos, ayudan mucho. Debe ser tratado este paciente por un equipo multidisciplinario, un genetista, un ortopedista infantil, un docrinólogo, fisiatra, odontopediatra, psicólogo, y trabajo social. Se conoce la enfermedad desde hace siglos. Se descubrió una momia que vivió mil años antes de Cristo, una momia egipcia, la cual tenía osteoina y sin perfecta. Ivar de Boneless fue un personaje de la historia de Inglaterra. De hecho era un rey escandinavo que atacó a su primo Guillermo III en el siglo XIII. Hubo una batalla enorme. Él era el emperador de Escandinavia, se puede decir de esa forma, el rey de Escandinavia. Y la leyenda narra a una persona con una fisonomía con osteogénesis imperfecta. Se supone que tenía osteogénesis imperfecta. Y aquí se ve un actor con osteogénesis imperfecta cargado en un escudo, como narra la historia que él se transportaba. La clasificación de Silens es una clasificación muy importante. Fue la primera, no fue la primera de hecho, pero fue la primera que se expandió. El autor Silens en 1977 publica esta clasificación de cuatro tipos. Y los ortopedistas las podemos resumir como leve, moderada y severa. Porque la tipo 2 es muy letal y prácticamente estos pacientes no sobreviven. La tipo 1 es la más leve, la 4 es la moderada y la 3 es la más severa de los pacientes que subsisten. Esta es la clasificación más actual. Ya va por 15 tipos. Y tiene que ver que mucho que ver con esto. El doctor Gloriez que ha descubierto, el doctor Gloriez este que está acá, el doctor Gloriez ha descubierto otros tipos de osteoporosis que no tienen afectación del colágeno. Pero tienen una clínica muy parecida. El tratamiento más popular y digamos que ha sido muy efectivo es el tratamiento médico con bifofanatos. Los bifofanatos son una sustancia que inhiben la acción del osteoclasto en la reabsorción ósea produciendo una mejor densidad de hueso. Este medicamento, bifofanato, que se utiliza para adultos, se ha tratado a los niños con osteoporosis desde hace muchos años con buenos resultados. Aquí está un resumen de lo que sería un trabajo que hice yo en el Hospital Ortopédico Infantil de Caracas entre el año 2000 y el 2008 con pamidronato disódico, un medicamento que se coloca viendo venosa, se coloca cada 3 meses, se aplica 3 días seguidos cada aplicación dura 4 horas a las dosis ahí expuestas y los resultados fue una disminución en el dolor crónico, que es una de las cosas más satisfactorias. La disminución en el número de fracturas comparado con periodos previos, el índice mineral de la densitometría ósea disminuye en la zona lumbar tanto como en la zona corporal y las satisfacciones sobre todo para los padres quienes recomiendan el tratamiento en el casi 100% de los casos. Hubo un solo paciente que no le pareció que le fue bien. Bien, en el 2005 el Dr. Gloriex empezó a tratar pacientes con ácido solendrónico, cual es otro tipo de bifofanato que es más cómodo en su aplicación. Aquí está parte del protocolo donde se puede, se aplica cada 6 meses en vez de cada 3, no son 3 días sino 1 día y la aplicación en vez de 4 horas se aplica en 1 hora aproximadamente. Los resultados del Dr. Gloriex han sido equitativos en cuanto a las mejorías del dolor crónico y el número de fracturas, pero los pacientes se sintieron mucho más cómodos con el ácido solendrónico por ser, como dije, una aplicación mucho más espaciada en el tiempo y la aplicación más corta. Estos medicamentos pueden dar afectaciones secundarias las cuales son manejables desde el punto de vista médico en los días subsiguientes a la aplicación. Hay otros medicamentos que se han intentado y debo nombrar los más importantes los inhibidores del RAN, el Denozumab y la esclerotina que son medicamentos que inhiben al osteoclasto en su función directa a través de una afectación de su mitocondria. Estos medicamentos están funcionando para osteogénesis imperfecta del tipo 6. Pero no cabe duda que en el futuro la cura de la enfermedad va a venir por la alteración genética de nuestra estructura. La aplicación de vitamina D es importante en estos pacientes. Tiene que hacer un diagnóstico de los niveles de vitamina D3 porque la mayoría de los pacientes con osteogénesis imperfecta tienen mala oclusión dentaria por lo tanto tienen problemas para masticar. La ingestión de vitamina D es posible que esté baja y es algo que hay que averiguar y se puede tratar vía oral a estas dosis diarias. Como ven los alimentos ricos en vitamina D son de origen animal no son no están a la disposición de toda la población y puede ser que tengamos además de osteogénesis imperfecta un déficit de vitamina D empeorando el problema. El sol es importante para la fijación de estos medicamentos de la perdón de la vitamina D y el sol aunque está a disposición de casi todos el el problema es que estos pacientes están básicamente encerrados en su casa o no no lo sacan o no salen a pasear porque tienen miedo porque tienen fracturas y es muy importante que estos pacientes reciban sol los seres humanos debemos recibir entre 10 a 20 minutos de sol al día y muchos de nosotros no lo hacemos imagínense un paciente con osteogénesis imperfecta pues con esta lámina terminamos lo que es la parte médica y en en la segunda charla que viene a continuación les hablaré sobre las soluciones quirúrgicas muchas gracias